Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse otro día más en estas reflexiones Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. De este ya 17 de octubre del 2024 damos muchas gracias a Dios porque, mire usted, estamos vivos. Gracias a Cristo Jesús, estamos vivos, tenemos vida y vida abundante. Y qué mejor manera de comenzar nuestro día que con una Palabra de Esperanza encontrada, hallada ahí en la Biblia, en la Palabra de Dios. Si usted ve estos devocionales ya por la tarde, por la noche, pues qué mejor manera de descansar, de cerrar el día con una Palabra de Esperanza. Yo quiero que me acompañe, por favor, ahí en su Biblia a Primera de Corintios, capítulo 12, perdón. El pasaje está un poquito extenso. Usted verá por qué. Es Primera de Corintios, capítulo 12, a partir del verso 12 al 27. La descripción que hace Pablo acerca del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué estamos tomando este pasaje? Bueno, pues porque estamos de fiesta. El domingo pasado celebramos 32 años como Iglesia Bíblica Torrefuerte. Y bueno, pues es un motivo de gozo, es un motivo de fiesta. Dios nos ha permitido ser Iglesia ya por 32 años. Muchos de nosotros, pues obviamente no hemos estado esos 32 años. Algunos hemos llegado escasos 15 años, 10 años, 5 años, 1 año. Algunos tienen apenas meses, pero todos somos parte de la celebración y damos muchas gracias a Dios por estos 32 años. Entonces, le animo, por favor, para que me acompañe ahí en su Biblia para leer el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 12. Yo ya tengo saluditos por aquí. Ya me empezaron a llegar los saludos. Quiere decir que entonces todo corre muy bien. Si me lo permite, haré una breve oración y haremos la lectura de nuestro pasaje. Vamos a orar. Bendito Dios, cuantas gracias te damos, Padre, por la bendición, Señor, Padre de ser Iglesia. Y gracias, mi Dios, porque tú nos has permitido ser Iglesia por estos 32 años, Padre. Señor, aparte del tiempo que tengamos en la Iglesia, quizá algunos recién llegados, quizá algunos ya con mucho tiempo, quizá algunos desde que se fundó la Iglesia. Padre, más allá de Torrefuerte, que es una Iglesia que estimamos con todo el corazón, Padre, somos parte del Cuerpo de Cristo, de esta Iglesia universal, que un día estará delante de ti, alabando y bendiciendo tu nombre. Y te damos gracias por esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces al pasaje. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versos 12 al 27. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo, de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y bueno, pues ante todo esto creo que ya no hay más explicación. Pablo nos ha dado el devocional. Pablo nos ha dado esta reflexión. Sin embargo, bueno, comentar rápidamente, pues es un pasaje que nos muestra la identidad y el contentamiento que debemos tener al formar parte del cuerpo de Cristo, al formar parte de una iglesia. Es decir, yo no dejo de ser iglesia por no ser hermano cuando en realidad soy pie. Yo no dejo de ser iglesia por el hecho de no predicar desde un púlpito o dar una clase en el aula o cantar en la alabanza, aunque lo anhelara profundamente. Es que no es mi condición socioeconómica ni mi rol ministerial el que me define como miembro de la iglesia. Pablo decía, ya no se trata de judíos, gentiles, libres o esclavos. Eso no me condiciona para ser miembro de la iglesia. Por lo tanto, tampoco tiene que ser el rol ministerial si soy pie, si soy mano, si soy oreja. Lo que me hace ser parte del cuerpo es el haber entregado mi vida al Señor y el haber sido sumergido. Pablo habla del bautismo, ¿no? El haber sido baptizado, sumergido por el Espíritu Santo en este cuerpo. Entonces, mi hermano, mi hermana, ser pastor o líder no me hace un mejor miembro de la iglesia o un miembro más genuino. Lo genuino en el cristianismo se observa en el fruto que damos. Recuerda, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Todo buen árbol se conoce por su fruto. Entonces, el pasaje nos muestra algo que es muy común en toda época y en todo lugar. Que somos nosotros quienes solemos estimar algunos roles como más débiles, como menos dignos o como menos decorosos. ¿Por qué? Porque no lucen como quien predica desde un púlpito, quien canta frente a un micrófono o quien enseña desde el aula. Pareciera que hay menos dignidad en atender asuntos de logística en un ministerio como el hecho de ser ujier y estar parado ahí en la puerta. El atender una mesa de inscripciones, el apoyar colocando mobiliario o el ser un músico acompañante o un miembro más del coro. Pero Pablo nos comparte la perspectiva de Dios para quien todos somos valiosos porque Él ha sido quien nos ha puesto y no solamente nos ha puesto, sino que nos ha sumergido en un cuerpo y nos ha colocado en donde Él estima que somos más necesarios. No podemos ser nosotros quienes impongamos nuestras escalas de valores, estimando más algunos ministerios y menospreciando otros, sino valorando a cada miembro que ha sido puesto nada más y nada menos que por Dios mismo. De hecho, el pasaje nos llama a dar más honor y cuidado a aquellos miembros que a los ojos humanos parecen tener menos dignidad. Quiero compartirle esto rápido. Conocí a una persona que practicaba karate y en alguna competencia, dando una patada, la otra persona puso el codo para defenderse y entonces con el codo golpeó el pie. La otra persona que daba la patada pega en el codo y el dedo pequeñito de su pie se fracturó, se vino así de lado, le quedó como una letra L. Y entonces esta persona, este amigo, pues se atiende en el hospital y fíjese usted lo que se le ocurrió, como seguido, ese era su argumento, como seguido se lesionaba los dedos pequeños del piel, pues se le ocurrió la puntada de operarse y quitarse esos dedos. Pensando en que así iba a mejorar su rendimiento en el karate, en este deporte de arte marcial, ¿no? Y ya no tendría más lesiones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque una vez que se recuperó de su operación y regresó a entrenar, tuvo severos problemas de equilibrio. ¿Por qué? Porque los dedos de los pies nos ayudan mucho a equilibrar nuestro cuerpo, sobre todo cuando hacemos ciertos movimientos, llamémosle así, cierta motricidad fina. Mi hermano, mi hermana, no hay miembros menos decorosos, no hay miembros pequeños, no hay miembros inferiores. Mire, hasta las uñas sirven para rascarse. Hasta las uñas son importantes. En mi caso en particular, yo me dejo largos mis uñas de esta mano, que para mí, hermano, hermana, son muy importantes. ¿Por qué? Porque yo soy guitarrista de profesión y me ayudan para tocar la guitarra. Y créanme que para mí, si es una tragedia el que se me rompa una uña. Todas las partes del cuerpo son importantes, aunque muchas veces a nuestra vista parecieran no serlo. Y mi hermano, mi hermana, damos gracias a Dios por estos 32 años que nos ha permitido ser iglesia. Pero debemos estar conscientes que hemos podido ser iglesia gracias a todos los miembros, inclusive a aquellos que a la vista humana parecen o más honrosos o parecen menos decorosos. Y yo quiero agradecer, yo quiero, perdón, aprovechar este espacio para agradecerles. Gracias a ti que eres pie, porque nos ayudas a caminar, cuando muchos de nosotros nos sentimos ya cansados. Gracias a ti que eres mano, porque nos ayudas a pelear, cuando muchos de nosotros ya nos sentimos derrotados. Gracias a ti que eres oreja, porque nos ayudas a escuchar, cuando muchos de nosotros estamos buscando respuestas. Gracias a ti que eres ojo, porque nos ayudas a ver, cuando muchos de nosotros nos sentimos confundidos. Y tú podrás decir, ay hermano, ¿cuál cansado, cuál derrotado? ¿Cómo vas a estar buscando respuestas? ¿Cómo vas a estar confundido si tú eres parte del cuerpo pastoral? Sí, mi hermano, pero también soy hombre. Yo también batallo en esta vida. Yo también tengo tentaciones. Yo también lucho contra el mal del pecado. Y muchas veces sí, sí cansa. El caminar en Cristo cansa. Sí, muchas veces sientes que se pierde la esperanza. Sí, muchas veces te sientes confundido. Y muchas personas se han acercado y han dado esta fortaleza. Por lo tanto, gracias. Gracias, mis hermanos. Gracias, sugieres. Gracias, alabanza. Gracias, misiones. Gracias, familias, matrimonios, ministerio infantil, ministerio de educación, ministerio juvenil, producción, logística, mantenimiento, concilio, acción social, asimilación, varones, mujeres, cuerpo pastoral. Vamos hasta los de la cafetería, líderes, asistentes ministeriales. Gracias, padres. Gracias, hijos. Gracias, esposos. Gracias, esposas. Gracias, amigos. Muchas gracias por ayudarnos a ser iglesia por estos 32 años. Pero sobre todo, damos gracias a Dios que nos ha dado el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo por el cual podemos bendecir a otras. Y esa, mi hermano, esa es nuestra palabra de esperanza. No tengo una cita en particular para cerrar esta reflexión, pero yo quiero invitarte a que reflexiones en todos aquellos pasajes que encontramos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que mencionan la frase unos a otros. Y si nosotras hacemos un recuento, hay muchas cosas. La Biblia nos llama a recibir unos a otros. Dicen, reciban, amonesten, saluden, sirvan, soporten, no mientan unos a otros, alienten, exhorten, no murmuren en contra, hospeden, sujétense, etc. Mi hermano, damos gracias a Dios, porque tú y yo juntos hacemos iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de ser iglesia. Señor, y como decía nuestro pastor el domingo predicando, no es el edificio. Es cada uno de nosotros que, como piedras vivas, tú nos has colocado donde tú has estimado que somos más necesarios. Y damos gracias, Padre, porque cada uno de nosotros, Señor, desde nuestro campo de acción, podemos ser de bendición. Y te pedimos eso, Señor, te pedimos ser de bendición para otros, no ser piedra de tropiezo, sino ser piedra de edificación. Mi Dios, gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, mi Dios. Y Padre, tú sabes, dependemos de ti, queremos caminar apoyados en ti. Sin ti, Padre, simplemente no lo podemos lograr. Y te doy gracias, Padre. Señor, te damos gracias, mi Dios, por todos aquellos que formamos parte de tu iglesia, la cual queremos un día, Padre, estar delante de tu presencia y alabar tu nombre, porque esa es nuestra esperanza, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, rápidamente, avisos. Como siempre, invitarlos cada sábado a nuestra reunión de oración de varones, 8 de la mañana, en el auditorio de nuestra iglesia bíblica Torrefuerte. Varón, acompáñanos para que puedas interceder, para que podamos interceder también por ti. También este sábado a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión mensual de varones con el tema Porque Soy Varón. Tendremos como exponente al Dr. Chuck Lynch, quien nos va a compartir. Y bueno, pues es un momento en el que tenemos para reunirnos todos los varones. Así que, varón, anímate. Puedes invitar a otros amigos, amigos del trabajo, conocidos, vecinos, etcétera, que quizá estén pasando por alguna situación difícil, es una oportunidad para invitarles. También, mis hermanos, decirles que Torre Kids, el Ministerio de Torre Kids, está buscando niños para participar en el coro infantil para el concierto especial de Navidad. Entonces, pues todos aquellos niños de entre 8 a 11 años que quieran participar, ojo, que quieran participar los niños, no los papás. Hay que preguntarle a los pequeñitos si quieren participar. Bueno, hay que registrarlos ahí en el stand de Torre Kids para que audicionen. Hay que registrarlos previo para que audicionen. Las audiciones se llevarán a cabo el 26 de octubre a las 5 de la tarde, ahí en el auditorio de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Invitarlo a 15 y 16 de noviembre. Tenemos nuestra Cumbre Global de Liderazgo. Bueno, ya viene la Cumbre Global de Liderazgo, 15 y 16 de noviembre. Y como siempre, mi hermano, mi hermana, invitarlo a nuestros servicios dominicales, 8 y media de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde. Seguimos con nuestra serie del Sermón del Monte. Y bueno, también invitarlo a nuestro servicio de media semana, miércoles 7 y media de la noche, donde este miércoles, el miércoles de esta semana que viene, pues arrancamos ya con una nueva serie. Y bueno, para terminar este tiempo de reflexión, quiero devolver la cortesía de los saludos. Tengo por aquí a mi hermanita Mónica Gordillo. Muy buenos días. Tengo aquí a López Checos. Muy buenos días. Un fuerte abrazo. Igualmente, igualmente, gracias. Tengo a María Sara González. Muy buenos días. Vicky Rullerio, bendecido día. Alicia López, mi hermana Ali. Qué gusto saludarle. Muy buen día. Irma Arguelles, muy buen día. Marilda Maldonado, que Dios bendiga su existencia. Mil gracias por compartir la palabra. No, gracias a Dios por su palabra. Damos muchas gracias a Dios por el regalo de su palabra. Caro Jiménez, muy buenos días. Lorena Rosas, bendiciones. Gracias por compartir la palabra para nuestros videos. Muchas gracias a Dios por su palabra. Saludos hasta allá, hasta Nevada, en Estados Unidos. Irma Vivero, muy buen día. Melba Sequeira, gracias por compartir. Gracias a Dios. Bendiciones, iglesia. Claro que sí. Tengo aquí a Mirna Monroy. Muy buen día. Dios le siga dando sabiduría para instruir. Gracias a Dios, hermanita. Les pido muchas oraciones. Damos gracias a Dios. Porque, como le decía yo, el pasaje por sí solito se explica. Hanna, muy buenos días. Álvaro Martínez. Mi hermano Álvaro, qué gusto saludarte. Un abrazo. Bendiciones. María Sara González Tobía. Muchas gracias a todos los pastores. Que día con día comparten la palabra de Dios. Estos devocionales son una bendición para mi vida. Gracias a Dios, hermana. Ese es nuestro propósito. Y sí, yo también doy muchas gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Porque son de mucha bendición. Alfredo Hernández, bendiciones. Lisha ahí, bendiciones. Tengo a mi hermanita Leo Patiño. Bendiciones para su familia. Gracias, hermano. Igualmente, bendiciones allá en casita. Blanca Barrientes, bonito y bendecido día. Y bueno, mi hermano, muchísimas gracias. Gracias por tomarse este tiempo para mandarnos sus saludos. Y yo no me canso de pedírselo. Por favor, recuerde, recuerde. No se desconecte de Dios. No se desconecte de su palabra. No se desconecte de la oración y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte. Que gracias a Dios por 32 años, pues hemos querido bendecirle. Que Dios le bendiga mucho.